Con gran demanda popular comenzó la venta en la provincia de Granma del Tabloide con la Constitución de la República de Cuba. Unos 220.000 ejemplares del documento se han puesto a disposición del pueblo en 42 unidades, entre oficinas de correos, estanquillos y sucursales distribuidas en los 13 municipios de este territorio oriental. En cada uno de los puntos de venta de correos continúa la afluencia de personas, como muestra el interés de los granmenses por conocer el contenido de la Carta Magna que se someterá al referendo popular en febrero próximo. La Constitución es la ley fundamental del país, es la ley de leyes y uno debe estar preparado con todo lo que dice aquí. Creo que es importante leerla y saber lo que dice el documento, lo que dice leyéndolo uno, no lo que dice la gente. Para ver cómo quedó finalmente la Carta Magna de la República y enterarme de las nuevas regulaciones, medidas, leyes. Y pienso que es importante que todos antes de votar la lean para que estén conscientes por qué van a votar. Con el propósito de facilitar la compra del documento a la mayor cantidad posible de personas, incluidas las que habitan en zonas de difícil acceso, la empresa de correos en Granma ha encargado la tarea también a 178 carteros y 74 agentes postales. En Granma, Daria Líaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.